El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Son las 7 y 7 minutos, el ritmo de la mañana, Ritmo 96.5, luego de la Semana Santa. Bueno, pues hay que volver a la normalidad nuevamente. Sí. Y continuar con todo lo que pusimos en pausa luego de esta Semana Santa. El jueves santo nos fuimos con mucha agua para nuestros lugares de vaca. Aquí cayó un chaparrón de agua el miércoles y yo pensaba que se iba a hundir la capital. Pero el viernes santo y el jueves santo nada más goteó en algunos sitios. Pero aquí sigue el problema todavía de que la cuestión de las aguas que se acumulan. Las calles tuyas, es un río el miércoles pasado. Puta del carajo esa vaina, lluvia y carro jodido. Sí. Entonces. Sí, se llenó, fue un agua cero. Fue un agua como... 30 minutos. Sí. Fueron 30 minutos de lluvia y ni tampoco una lluvia tan copiosa. Un agua cero fuerte, pero no como el diluvio del 4 de noviembre. Imagina de esto si hubiese caído toda la agua, el agua que estaba diciendo, la meteorología dijo que iba a caer. Bueno, cayó parte de ella y aún así dicen, esa agua no es suficiente para mejorar la situación de las presas. Bueno, pero por lo menos hay un poco de agua. Ya, póngase cupí. Exactamente. Entonces, debo de felicitar a la empresa que me provee el servicio de cable e internet porque uno que optó por quedarse, por lo menos en el sector que yo vivo, o mucha gente optó por quedarse, y que uno en Semana Santa opta a veces por quedarse en su casa, ellos han optado por segundo año consecutivo en dejarnos sin internet. Y esta es la hora que todavía no tengo. De que hubo una reparación, una vaina. Y yo lo digo con el mejor ánimo posible, porque tal vez estas empresas planifican reparaciones y actualizaciones, pero revisen bien sus esquemas de reparación y de actualización. Ya en la capital es mucha la gente que se queda, que no se va porque uno sale a la calle a pasar lucha. Señores, pues yo estuve en mi casa, que si no es porque ya tengo cobertura 5G, me lleve el diablo en mis celulares. Desde el viernes en la mañana, no, desde la medianoche del jueves, ayer llegó un chin como por dos horas de internet, y hoy amanecí sin servicio. Y no puede ser posible. Y no solamente yo, el sector completo estaba sin servicio de internet, y algunas casas ni siquiera el cable funcionaba, porque a veces te funciona el cable, sin televisión y sin cable. Ya tú sabes. Tienes tú que buscar para dónde ir sí o sí. Porque ya el 80%, el 90% de lo que uno hace, depende del internet. Si va a chimear, internet. Si va a brechar, internet. Si va a ver porno, internet. Si va a ver una película, internet. Si va a mandar fotos pícaras, internet. O sea, uno depende del internet. Entonces, yo invito a los amigos de Altiz que revisen esa práctica de que en días de azueto, ustedes se pongan a hacer reparaciones de avería, actualizaciones de sistema, etcétera, y dejar a uno sin servicio por cuatro fucking maldito días. O sea, revisen eso, porque uno entiende que las plataformas se dañan, que a veces hay que actualizar cosas, pero carajo, cuando uno decide quedarse en su maldita casa, ¿cómo es eso que un 25 de diciembre tú me vas a salir a mí con que hoy yo voy a reparar una avería? No, 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 una avería puede darse. O que una avería puede producirse, pero que un tigre chocó un palo y le llevó un cable. Eso se entiende. Pero digo, una actualización, una vaina, una cosa, no. Entonces, dentro de las cosas de la Semana Santa, esa fue una. Esa fue la nota discordante en mi Semana Santa. Ah, no, yo no tengo internet, pero fue porque me lo cortaron. Es verdad, Peter. Y los que insisten para cobrarte el maldito servicio. Recuérdese que usted tiene una fatura atrasada y comienzan el primero de abril y la fecha límite para pagar es el 15 de abril. Comienzan el 31 de marzo. El 31 de marzo y la fecha límite que tú tienes para pagar es el 15. Entonces, esas fueron de las cosas que de verdad me encojonaron un poco, pero ahí estoy que cojo las cosas con filosofía. Arre, me puse ropa y salí a caminar. La ciudad estaba encantadora. Vacía, vacía. Hay que decir que el dominicano es un animal salvaje. Fui a Vallaguana y ahí en la entrada de los pomos hubo que sentarse en oración el sábado santo para que toda esa gleba... La gleba colonizadora. Sí, la gleba colonizadora. Imagínate, había una guagua amarilla con una gira. Ya. Ya tú te puedes imaginar. Y esto se atravesa en el medio de la calle. Yo lo que necesito es que en Cotuí pongan un aeropuerto porque no se puede manejar para el autopista. Hasta que no haya un aeropuerto, pongan un aeropuerto para llamar. No vuelvan a Cotuí. Alquila un helicóptero, Peter, porque para eso que estamos. Bueno, esto está derdiado. ¿Cuántos burros animales salvajes? Un día estaba yo en Guayacanes. Tranquilo ahí, un día de semana. Y yo veo que una guagua banderita de esa amarilla dándole esa pipi. Y desde que yo vi que sacaron entre cuatro morenos una olla de espagueti listo. Yo dije, vámonos de aquí. Recogen Fony 1. Vámonos. Tú sabes una cosa que yo vi mucho en las redes. que le estaban comentando. Que a Hugo no lo respetan. A Hugo Veras. A Hugo Veras no lo respetan. ¿Por qué? Porque al parecer él puso, él estaba supervisando su cosa. ¿Cómo se llama? Sus transportes, sus cuestiones. Y precisamente entre los camioneros y la gente y la leal no le estaban haciendo caso. Y que, bueno, porque Hugo no está, Hugo no es autoridad para enforzar la ley, o sea, para aplicar la ley. Ese se supone que es la labor de la DGC, que es la que tiene ese mandato. Él simplemente es el director del Intran. Y cuando aquí las autoridades dicen, no circulación de vehículos pesados y chequean las gomas de los autobuses que están en condiciones, etc. Quien tiene que hacer que la ley se cumpla es la DGC. Y ellos lo que andaban era en otra cosa. Deja que ahora en agosto arranque el parvillado. Aquí no. Uy. Debo de felicitar a la policía que anduvo en estos días asediando y molestando a gente seria. A mí me tocó vivirlo en Piantini saliendo de la casa de un amigo que lo estaba visitando el miércoles en la noche. Y nada más le faltó que me metieran un dedo por el ojo del Q. ¿De verdad? Sí. Y de verdad, yo vuelvo y repito el tema con la Policía Nacional. Miren, no se resista nunca a que la policía revise, verifique los documentos de su vehículo, verifique que usted tiene su licencia, que su seguro tal día, etc. No sé si ellos tienen mandato para eso, pero como era las 12 de la noche, más o menos, dos y media, pues eso no... Yo no lo veo como un problema. Ahora, cuando el policía ya empieza en una actitud de falta de respeto al ciudadano y lo empieza a poner a coger lucha, ya a uno se le prende la sangre. Y yo entiendo que la policía, mientras siguen eso, gente seria, porque a los delincuentes ellos no lo paran ni lo humillan de la manera que ellos le revisan y revisan a uno y humillan a uno sabiendo que uno es gente trabajadora. Entonces, esa relación con la Policía Nacional no va a mejorar, aunque tú traigas 25 mil españoles malos como el que tenemos aquí, de que reformando a la policía, que ese no sabe ni de reforma tributaria, de nada. Ese lo pusieron ahí porque es amigo de un político, amigo del presidente. Punto. Más nada. De un político español. Más nada. Ese no tiene ningún mérito, ese no sabe de eso. Y uno, lo someten a esta maldita humillación, uno llega encojonado a su maldita casa y le resulta a uno después, con esas experiencias, cuando pasa algo que a ti te lo comunican, tú defenderlo porque tú sabes que la mayoría de los y las y les policía, tal vez no son así, pero hay un grupo que te la hace pasar mal, como la pasé yo el miércoles en la noche. Entonces, así nos va a mejorar la policía. Váyase para los malditos barrios donde están los delincuentes acabando con todo el mundo. Que la gente seria que ande en su vehículo, que esté en cierto sitio, ustedes le hacen la vida, la maldita vida imposible. Pero los delincuentes a ustedes le pasan por arriba y no pasa nada. Salen a atracar, matan gente, se lleva el diablo al demonio, ustedes no hacen nada. Pero a la maldita gente que trabaja, ustedes le caen arriba y se lo quieren comer vivo. Lo grande Alberto, que cogen, te humillan, ¿verdad? Tú llegas a tu casa y cuando tú estás abriendo el portón de tu casa, te atracan. Señores. Entonces, dejen a uno, ¿cómo se dice? No, yo no me opongo a que me revisen, a que me cateen, nada de esa vaina. Ni ando buscando un trato especial, ni ando nada de esa mierda. Pero ya después que usted verificó que el vehículo está a nombre de la persona, que el seguro está a nombre del vehículo y de la persona, que la licencia de la persona está al día y que está a su cédula también, ¿qué más usted tiene que revisar? Ah, ok, está bien, que no tenga, revise el carro, ya usted lo revisó, ahora, ¿qué me va a revisar a mí? ¿Qué para dónde yo voy a usted? ¿Qué le importa? ¿A usted no le importa a dónde yo voy? Eso no es una, yo no tengo que dar explicación a usted a dónde yo voy. Entonces, tienen, tienen que cambiar esa actitud. Porque mientras la policía siga con ese comportamiento y ese irrespeto al ciudadano, no va a haber forma de que podamos tener una relación de respeto, mutua. Ese es el gran problema que tiene la policía de este país. Son las 7, 10 y 7, es el ritmo de la mañana, ya venimos. El ritmo de la mañana y el ritmo de la mañana,